Como te comenté en el primer video, en las últimas horas en las redes sociales se ha vuelto tendencia a la tercera guerra mundial. Esto por dos problemáticas entre países que han puesto en alerta al mundo. La primera de ellas es el rompimiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y por otro lado, el enfrentamiento armado entre China e India. Yo te expliqué el conflicto de las dos Coreas, que para muchos, aunque es triste, es algo que lleva así durante años y no hay que preocuparse tanto. Pero ahora toca el turno entre China e India. Y aquí las cosas se vuelven mucho más complicadas. Empecemos diciendo India y China, los dos países más poblados del mundo, que tienen enormes ejércitos y cuentan con armas nucleares, llevan semanas en desacuerdo por las fronteras. Pero la crisis escaló hace unas horas por un enfrentamiento donde fallecieron por lo menos 20 soldados indios y donde también hubo heridos en el lado chino. Se trata de los primeros fallecimientos desde hace más de cuatro décadas de conflicto sobre la disputa fronteriza entre los dos gigantes asiáticos. ¿Pero qué llevó esta situación y qué hay detrás de todo esto? Desde hace varios años, tres países se disputan la región de Cachemira, la cual está en la frontera entre la India, China y Pakistán. Y aunque en ocasiones hay calma, en otras la situación se pone muy tensa. Ahora bien, en la actualidad, el problema de la frontera entre India y China se reactivó hace muy poco. Y es que la India construyó una carretera de varios cientos de kilómetros para llegar a una base aérea en el área. Esto no le gustó a China, ya que sintió que esta base aérea se podía ocupar de manera militar. Es por eso que las fuerzas chinas instalaron tiendas, trincheras y equipo pesado a esta área. Incluso, sedentó territorio que la India considera como propio. Fue por eso que los dos países aumentaron los patrullajes en la zona. Esto ha producido numerosos incidentes entre patrullas indias y chinas. Y por eso, desde abril, tanto China como India han llevado a la zona tanques, artillería, lanzacohetes, tropas, helicópteros de ataque y aviones de combate. No los han ocupado, simplemente los tienen ahí como mostrando su fuerza. Tristemente, todo se complicó hace unas horas, ya que tropas chinas e indias se enfrentaron. Pero no con armas, sino con barras de hierro y piedras, de manera brutal, lo que provocó varios fallecimientos. Expertos han dicho que esta es una situación insólite, ya que durante 45 años en esa zona, China e India no han tenido ningún disparo, y ahora al menos 20 soldados han fallecido por un ataque de piedras y porrazos. Los detalles de cómo sucedió el enfrentamiento son muy confusos y siguen siendo un misterio. El problema está en que cuando ya se producen bajas, mantener la calma es algo que se vuelve muy difícil por ambos lados. Ahora bien, es verdad que el problema es la frontera, pero también detrás de esto hay mucho más. Por ejemplo, a India no le gusta la relación entre sus dos vecinos, China y Pakistán, y ha acusado a China de ayudar a Pakistán a adquirir tecnología nuclear y de misiles. Y esto complica a la India porque ellos también quieren recuperar la parte de Cachemira administrada por Pakistán. Pero por su parte, a China no le gusta la relación que tiene la India con el Dalai Lama, y es que actualmente el Tíbet le pertenece a China. Pero el Dalai Lama sigue luchando desde la India por la independencia del Tíbet, y es que sí, el Dalai Lama vive en la India, y lleva muy buena relación con el presidente indio. Si esto no fuera suficiente, a China tampoco le gusta la relación que lleva a India con Estados Unidos, Japón y Australia, quienes son sus rivales. Es así que ahí también está el problema. Ahora bien, ¿qué pasará ahora? Bueno, según expertos, es verdad que India y China tienen poderosos ejércitos, pero aún así, por mucho, China le lleva ventaja. Por otra parte, es verdad que ambos países ya han experimentado en contronazos anteriormente, pero todo pudo ser solucionado tras pláticas de los gobiernos. El problema actualmente está en dos cosas. La primera, que no había habido fallecidos, y la segunda, que actualmente China está tomando una actitud muy a la defensiva, algo que en el pasado no había hecho, y eso está preocupando a todos. Ahora bien, esta confrontación podría llevar a una tercera guerra mundial. La verdad, no lo sabemos, pero todos esperamos que no, y que este conflicto se arregle lo antes posible, ya que parece que es muy temprano para una confrontación a gran escala. Pero si esto no se soluciona, podría traer consecuencias realmente terribles. Ahora dime, tú, ¿qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.